Por favor, presenta esto, mi querido Shushodom. Amigos, esta zona es espectacular. Yo cuando lo vi, dije... ¡Ah! ¡Quiero hacer mi Funko! Y es la fábrica de Funkos, amigo. ¡Pop Factory! ¡Wow! ¡Pop Factory! ¡No puedo creerlo! ¿Me estás diciendo que puedo armar mi propio Funko? ¡Sí! ¡Ven y ármanlo como tú quieras! ¡Vamos, amigos! Aquí agarras la cabeza. Creo que estamos un poco limitados en cuestiones de colores y como de formas. Es que cuando yo vi que había Pop Factory, o sea, pros y contras, pues puedes armarlo a tu gusto. Sin embargo, no es como que yo dijera, quiero armar un escorpión dorado y puedo armarlo. No hay lo suficiente para hacerlo. No, o alguien que se parezca a mí, más o menos. No, es como armar a un Funko de monstruo o a algún tipo de especie. Como si fuera un alebrije con, digamos, piezas previamente puestas. O sea, aquí estamos viendo seis tipos de cabezas con seis colores. Claro. No hay forma de cambiarles las facciones, no hay forma de cambiarles el color. Exactamente. Y pues bueno, son los colores más básicos. A mí me gusta el verde, a alguien le va a gustar el rosa, a alguien el rojo. Entonces, tú agarras el color que a ti te guste. Por ejemplo, a mí me gusta el verde. Entonces, vamos a agarrar. Yo voy a agarrar el azul. Ahora, ponle tu cabellito. Tienes opción de ponerle uno con cuernos. Mira, aquí ya se acabaron los mejores, supongo. Es que sí, nada más tenemos este tipo de cabellos. Tienes uno que es de cuernos y eso que es como... Es como una diademita, ¿no? O un bigote, ¿qué será? O la cola. Pues no sé. Aquí hay cuernos. Esta es la parte de los monstruos. Aquí puedes armar monstruos. Y del otro lado están como, digamos que más normales. Ah, muy bien, muy bien. Podemos, hagamos un monstruo y luego hacemos uno normal. Melate, melate. Vamos a ponerlo así. Lo puchurramos. Ahí está. Yo creo que sí está apareciendo a mí. No tiene tanto cabello en la frente. Está bien, está bien. Después le tenemos que escoger el torso. El cuerpo. El cuerpo. Me convence el de allá. Ah, sí, son cuerpos también. Sí, como que combinaría con este, ¿no? Como si fuera un chango. Ahí está. Ahí estaba agarrando forma. Me gusta, me gusta. Listo, ahí está nuestra creación. Shusho Analex Montiel Corporations presenta nuestro hijo. ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Yo, Chimuelo. Chimuelo me alate. Creo que Dreamworks se lo ganó. Ah, ok. Si quieres, escoge otro. Otro. Otro que no sea Pato Donald, por favor. El, el, ¿qué será? El Chupacabras. El Chupacabras. Sí. Chupacabras, está bien. Vamos a hacer ahora un humano. Déjame armarlo ahora a mí. Vas, amigo. A ver, primero tenemos que buscar la cabeza. Ok. No tenemos muchas opciones, güey. No. Creo que todas son iguales. Y aquí nuestra creación. superhéroe vaquero hipster este le vamos a denominar como se va a llamar jose manuel no sé por qué jose manuel in y nos pones en una cajita especial pulso corte que le vas a poner a tú a tu chupacabra estas bolas como de fierro como se llamaban bolas de fierro malditas creo si quieres ver el vídeo completo aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien y aprovechando el mensaje no olvides suscribirte activar la campanita y darle like esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros yo soy lex puntial nos vemos en el cine